Kirch Castillo se encuentra en la calle Irritilas entre Huachichiles y Puerto Rico en la colonia El Tajito de Torreón porque personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió a cortar ramas causando daños en una vivienda. De hecho, un vecino, Kirch, hizo llegar una carta a la redacción de Multimedios Laguna dando a conocer la situación. Si me permites, Kirch, voy a dar lectura a la carta. Dice director de la Comisión Federal de Electricidad con fecha del 17 de septiembre. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se presentaron en mi domicilio con calle Irritilas número 51 del fraccionamiento El Tajito y arbitrariamente se dedicaron a cortar ramas de un árbol que se encuentra en la banqueta de un domicilio o de mi domicilio con lo cual causaron daños a la reja, un hidroneumático y la puerta de entrada. Además, dejarme impedido de entrar a mi domicilio, pues fue a las 10 horas de... Perdón, a las 10 de la noche que llegué de mi trabajo y encontré esta situación con las ramas tiradas afuera y por dentro de la reja del patio delantero, por lo que tuve que ir a hospedarme a un hotel. Le agradeceré, me retiren de inmediato la basura que dejaron y que a la brevedad reparen los daños provocados. Dice Carlos Rodarte Rodríguez. Kirch, te saludo con gusto, cuéntanos la situación. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Ángel, te saludo con mucho gusto. Gracias a ti y a toda la comarca Lagunera, desde la colonia El Tajito, como bien ya adelantabas esta situación. Don Carlos Rodarte nos expone esta problemática que vive desde el pasado 17 de septiembre y prácticamente, Ángel, déjame comentarte que como coloquialmente se dice, la Comisión Federal de Electricidad se la bañó, ya que prácticamente todas las ramas secas que están viendo en imágenes se encuentran obstruyendo la entrada de su domicilio y bueno, pues esto, como sabemos, le generó esta problemática donde quedó prácticamente atrapado dentro de su domicilio, ya que ya pudimos platicar con él. Nos comenta que desde el pasado 17 de septiembre tuvo que quedarse en un hotel para, pues de esta forma, al día siguiente acudir y llevar a cabo, pues, algo de limpieza. Sin embargo, ya se encuentra algo seca la maleza, incluso está generando, pues, algunos daños colaterales en las cocheras de sus vecinos. Pero vamos a tratar de platicar con don Carlos, quien nos exponga esta problemática. Don Carlos, buenos días. ¿Cómo se encuentra, don Carlos? Estoy aquí, como aprecian, estoy imposibilitado de desarrollar mi actividad como lo he hecho siempre, ¿verdad? En la actualidad me encuentro sin agua porque el aparato hidroneumágico se dañó con las... Kirk, ¿le podemos decir a don Carlos que si puede acercarse un poco más al micrófono porque no le escuchamos absolutamente nada? La reja se desprendió de aquella parte, ahorita la tengo sujeta con un alambre para que de perdido esté en su lugar, ¿verdad? Pero lo que sí me genera más problema ahorita, pues, es que no tengo agua, no tengo agua y, pues, es indispensable para, pues, para todo, ¿no? Esa es la situación. Don Carlos, ¿cómo le está haciendo para poder salir o ingresar a su domicilio? Pues, en la actualidad yo necesito estarme vincando con el riesgo de, pues, sufrir algún accidente o algo porque... Y de la misma forma no puedo yo hacerme cargo de, pues, de que venga algún técnico a reparar esto porque no tiene manera de entrar ni nada. La verdad, esto ya, este problema tiene desde el viernes, pues, no sé cuánto más se pueda prolongar. Ya alguna vez había sucedido esto y sí, fue un problema muy serio. Yo tenía mi automóvil afuera y le rompieron un vidrio. Oiga, ahora prácticamente, pues, no puede ni estacionarse, ¿verdad? No, no, pues, está así como ustedes aprecian la situación. Bueno, ¿ya recibió alguna notificación del comunicado que mandó la Comisión Federal? Pues, no, no, este... Y por ahí alguna persona que... Algún amigo que trabaja ahí, que trabajó, ahorita está pensionado, al hacerle el comentario y le dije, bueno, pues, ¿a quién me dirigiré hoy? Porque, pues, no sé cuánto se vaya a prolongar esto. Me dijo, no, pues, ellos no te van a hacer caso. Mejor necesitas recurrir a algún medio que te atienda, que exponga tu situación, ¿verdad? Gracias. Bueno, Ángel, como ya nos relataba, esta es la situación que se está presentando desde el pasado día viernes. Si bien conocemos que, pues, las ramas con los cables de alta tensión pueden llegar a generar algún tipo de situación de riesgo, bueno, pues, en esta ocasión acudieron, llevaron a cabo la poda. Sin embargo, bueno, pues, estas son las condiciones en las que prácticamente don Carlos se está viendo afectado por lo que hacemos el llamado a las autoridades correspondientes. En este caso, acudir a Claudia Álvarez, directora de Atención Ciudadana, para ver si podemos ayudar a don Carlos Rodarte, quien, bueno, pues, esta es la panorámica que presenta en su domicilio, Ángel. Muy bien, Kirk, ¿podemos hacer una recreación de cómo estaría entrando don Carlos a su domicilio? Es decir, ¿cuál es realmente donde está obstruido el paso? ¿Cómo le hace para salir o entrar del lugar? Precisamente, Ángel, ahí está brincando la rejilla, el barandal de su domicilio, y es esta forma como don Carlos sale de su domicilio. Oiga, don Carlos, bueno, pues ya prácticamente está agarrando forma, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que hay, es la parte buena de esto, ¿no? Pero, pues, no, no, este, de todas formas, pues, es algo riesgoso, porque, pues, puede uno resbalarse y todo, ¿no? Bueno, Ángel, como vimos, de esta forma es como don Carlos tiene que brincarse prácticamente a su domicilio para tratar de no verse afectado por todas estas ramas que además ya se están secando, y como sabemos, esto puede generar fauna nociva, Ángel. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad llegó desde el pasado 17 de septiembre y cortó las ramas que estaban impidiendo, pues, que los cables cruzaran de extremo a extremo sin ningún tipo de problema, nada más que lo que se les olvidó fue retirar las ramas de las afueras de este sector. Así que, pues, cortaron y lo único que ocurrió, Kirk, fue que obstruyeron su banqueta y, bueno, parará en eso. Pero también dañaron el hidroneumático que abastece de agua a su vivienda y dice que ahora no tiene agua y que aparte no puede ingresar a su casa porque dejaron todo este desastre ahí, además de que también le perjudicaron su cerca de entrada a su vivienda. Así que, pues, le pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que atienda esta situación, ya que, pues, sí es una arbitrariedad y me uno contigo a lo que señalas, Kirk, se la bañaron porque dejaron, pues, esto a la buena de Dios. Ellos llegaron y talaron y dejaron esto. Pero, ¿qué pensarían estas personas? No entiendo. Es decir, no, sí es para, pues, levantar un castigo a los trabajadores porque definitivamente esto, por más práctico que sea el organismo que nos dota de energía eléctrica y por más efectivo que sea su servicio, no pueden hacer ese tipo de situaciones porque me parece hasta peligroso, Kirk. El hecho de que, imagínate que vaya pasando un niño por este lugar y dejen de caer las ramas. Es decir, no está bien hecho este trabajo y definitivamente tiene que haber una repercusión. Tenemos en la línea telefónica a Claudia Álvarez, la directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Torreón. Claudia, sabemos que, por supuesto que no te corresponde, no les corresponde a ustedes y no te corresponde a ti como jefa de esta área, pero nos podrías apoyar. Es que la gente de Comisión Federal de Electricidad hizo esta poda de árboles y además que dañó la cerca de una vivienda, pues, dejó sin paso a la persona que vive ahí dentro y aparte dañó su hidroneumático y ahora no tiene agua. Claudia. Sí, Ángel, ya estoy viendo las imágenes y claro que se atiende de inmediato a la situación y también se hará un enlace con Comisión Federal para dicha situación, Ángel. Claudia, al margen de la ayuda que le puedas brindar a esta persona, a esta familia que vive en este lugar de la colonia El Tajito, aquí en Torreón, ¿sí tienes tú un contacto directo con quien puedas reclamarle? Porque esa situación, evidentemente, es anómala, Claudia, y es una muy mala práctica de un trabajo que tienen que hacer de manera cuidadosa y de manera puntual los trabajadores de la Comisión, Claudia. Claro, tengo el enlace directo con Comisión Federal y también esta situación se verá de todos modos a través del área del medio ambiente. Claudia, gracias por tu intervención. Esperemos que lleguen las cuadrillas para tratar de comenzar a limpiar la entrada de la casa de don... ¿Don Carlos? ¿Kirk? Don Carlos Rodarte. Don Carlos Rodarte. Claudia, gracias. Gracias, Kirk. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Continuamos el pendiente. Vamos a la pausa comercial. 6 con 35 de la mañana. Temperatura en la comarca lagunera, 27 grados centígrados. Después del corte más en Telediario Matutino. Buenos días. 1 amsys Musicosicosicos' 4 15 7